hola buenas a todos qué tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí vamos a hacer el recovery de la maratón nada un largo que hicimos ayer no tanto como otros ultra ultra fondistas que hacen largos de trail brutales para decimos conseguimos sacar una maratón y hoy vamos pues nada hacer un 5k o se está poniendo el nivel del trail altísimo y ahora mismo en las maratones se nos quedan cortas ya pero ahora mismo no damos para más y hoy tenemos aquí un 5k pues para quitar la carbonilla a ver qué sale ahí vamos ya de buena mañana con el madrugón vale mirar a quien tenemos aquí claro anda a casa mi zapata en la camiseta pero la puedes recoger igual madre mía cómo se nos escaquea claro claro benifayor es la líder si va en segunda del circuito eres la líder a seguir la la el aleta revelación vale o por el circuito oficial por aquí ya estamos calentando a ver si calentamos 45 kilómetros y luego pues dejemos de enfriamiento 25 sino hoy no sale el día por lo menos con 15 hay que terminar y ya está hoy objetivo nada lo que salga nos vale todo carrera terrorífica eh aunque son aunque puedan parecer rectas hay tres giros de 180 que te rompen el ritmo ya veremos hoy si conseguimos bajar de 4 pica para arriba eh pica que esto parece llano pero tiene un 1% hacia arriba es falso llano y si tenemos en cuenta la aire que hace hoy y que está medio y como yo vaya con las nike olvidaros que el cielo está carrera de supervivencia yo quería intentar ir cerca de 3.30 pero con estas condiciones a 3.40 a 3.45 ya firmo otra que no sabe mirad si mi hermana viene preparada que no sabe son 5, 10 u 8 ya se ha apuntado ha cogido el dorsal apúntate a todas apúntate pero puedes mirar la distancia que es a la aventura sorpresa planificación al milímetro de 5 a 8 o 10 si, si vale calentado venga, vale 3, 2, 1 a ver te queremos ya te queremos ahí están todos ya que la venga de salida alabando 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 3.30 al primero kilómetro 2, 3.30 y poco kilómetro 3, 3.26 3.31 el último terminando redondeando hemos acortado, hemos acortado, alargado a 3.30 y con la paradita vaya tela contentos el objetivo era 3.30 muy buenas sensaciones y vaya tela para ver si hay el maratón o llevarte el maratón en una semana no me quejo para nada super bien al final posiciones cristian luego uno de paterna luego yo y luego catalán catalán toda la carrera tirando última rotonda digo bastón hay que romper el grupo no podemos llegar los tres juntos de la mano el proyecto recto en la rotonda lanzo yo el ataque cristian se me pone a ruedas y luego ya me ataca el últimos 100 metros y el pobre catalán toda la carrera tirando tocado y hundido había fastidiado lo de victor de paterna ¿te ha ganado? sí, por nada dos palmos al final también me has tringado sin replicio hay el ansia hoy no te has tomado la malta y la cafeína eso es verdad hoy no te he tomado nada ya ven el visor ese sí ha funcionado yo hoy a pelo también ni cafeína ni gel a pelo pues no he ido ni al baño y tenía los biorritmos cambiados pues pues es lo que hay ha nacido el objetivo era 3.30 y los 3 en 3.30 lo hemos cumplido que parece que no pero la maratón la maratón extraí de ayer es una activación claro activación de ayer yo quisiera mucho meterse una maratón de montaña a 5.30 y al día siguiente meterse pues un 10k o un 5k a 3.30 frescos algunos se cansan el día de antes y otros hacen activaciones de 42 de 4 horas en bici y ya está así de fácil ha faltado el indio hoy pero el indio está un poco tocado porque estaba con la ilusión de los largos veo ayer al atleta este semiprofesional que iba a hacer un largo de trail y cuando vio su entreno dijo paso normal es que hay gente que que lo lleva en la sangre y esos largos tan brutales pues pues lo que hay nosotros aquí pico pala pico pala y luchando por aguantar mención especial a cristian madre de dios que zancada muy bien ayer haciendo la goma y hoy reservándose aquí cada uno su estrategia pajarito yo siempre he dicho en el equipo en las carreras son para competir y para ir juntos ya tenemos pues los entonamientos los rodajes de maratón pero una carrera si puedes apretar apretas yo porque no podía más si no a cristian lo hubiera intentado reventar pero lo has intentado lo he intentado en la rotonda en la rotonda me he cargado a victoria catalán pero cristian cristian iba muy reservor yo te esperaba digo venga cambio final claro pero al fin y al cabo es lo que mola claro yo he pecado de pollo si lo he visto toda la carrera tirando y a falta 200 metros hachazo bueno pero muy contento y encima por equipos habremos quedado bien porque julio ¿cuánto ha ido? 347 ¿y santi? entrega un poquito adelante y dani delante ¿no? si dani delante por eso o sea que está súper bien si si para 5 gatos que musico 5 gatos y 3 son ultrafondistas que se meten a llevar una maratón apaga y vámonos como diría el indio como diría el indio la montaña te hace lento te hace lento el sexto gato es el gato pardo que locura bien bien dice julio ¿cómo que se ha ido de enfriamiento? hombre más que la carrera la carrera estás en el team ultrafondo aquí para menos de 20 no te pones las zapatillas es lo que hay estoy compareciente aún y espérate como mi padre luego se pueda quedar con Enzo 20 minutos más redonde vamos a 20 ¿eh Cristian? ya hasta las dos no se sale en avión claro y de premio un donut ¿eh? ahí está Enzo con los super zinc que le hemos dado de premio el bibi porque hoy está un poco malito con poca gana encima ya ha salido el sol ya hace un poco de frío pero bien ¿tú quieres un donut? no gracias no me gusta ¿a dieta? no los dulces que no soy yo muy de dulces que suerte tienes de salado sí pero de dulce Cristian seguro que sí que quiere yo sí guárdame uno ahora almorzamos ¿no? habrá que tomar una tostada o algo algo por lo menos porque hasta que se vaya el avión no lo hemos ganado que menos vamos rápido y nada aquí estamos en los viveros en el parque de seguridad vial con Enzo y nada haciendo tiempo porque ahora Cristian se vaya para para Menorca y así Enzo juega y nada al final terminamos vuelve a subir vuelve a subir así terminamos la semana con 145 kilómetros por ahí terminamos la semana con 145 kilómetros que es más o menos según lo que queríamos la verdad es que eran 150 lo que queríamos llegar pero para conforme hemos tenido la mañana hemos podido sacar 4 de calentamiento la carrera y 6-7 de enfriamiento super bien dejamos esos 4 kilómetros para pues para otro día pero en fin al final objetivo conseguido de la semana falta una semanita más así de más kilómetros de más carga y ya todo listo para Camide Cabáis yo creo que aunque el talón ahora molesta va a aguantar para la carrera y ya lo habéis visto maratones en 5K nos defendemos bastante bien se podría haber corrido un pelín más rápido pero ya os digo que era un 5K si habéis visto la actividad de Strava con muchos giros muchas curvas aceras bordillos así que super bien nos hemos puesto ahí con Manuel Catalá y con Cristian y a rueda así que nada vamos a terminar de pasar un poco aquí el ratito que Enzo disfrute y a casa descansar y a comer que vamos super bien vale y eso ha sido todo miralo vamos corre, corre, corre corre, corre rápido, rápido rápido y nada domingo he hecho carrera entrenamiento rodaje y ale frena, frena que está en rojo que estaba en rojo el semáforo agua que ahora que está en rojo da igual ya esto de seguridad vial vaya tela sálvese quien pueda y aquí se nos va el tío Cristian ya lo tienes todo fin de semana express pues sale maratón carga de 5 kilómetros el pack completo 60 kilómetros que me llevo muy bien pues nada vale chao hablamos vale gracias Juanma bueno y aquí salimos de urgencias bueno de urgencias no de la farmacia porque hemos ido al médico así de urgencias porque Enzo estaba en el coche que tenía muchos mocos mucha tos no se encontraba bien y como la mamá había tenido principio de neumonía había estado también muy malitas digo esto es lo típico que ahora estamos el domingo ahí en casa y conforme va pasando el día se pone peor 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 y por la noche a urgencias pues digo mira ahora que nos pilla de camino paramos en el médico le han dado la medicación para los mocos y todo y ahora ya a descansar a comer las alubias calentitas a hacer la siesta y ya está ¿qué? ahora ahora la tenemos aquí mira ahí está la medicación sí y ya está porque cuando empieza sí que está todo el día con tanta tos tantos mocos luego ya le empieza a doler la garganta de que no puede comer y todo digo pues mira vamos al médico aquí hemos salido de urgencias y ya a comer y a descansar y ya está sí hemos terminado pero mira mira como mamá como mamá exactos todo el día con exactos pero nada mañana ya voy a comer descansar siesta y mañana como nuevo día de la madre y ya está así que vamos para casa y ahora sí vamos a cerrar ya el vídeo de hoy que hoy el día ha cundido bueno el día y el fin de semana de hecho acabamos de formalizar la inscripción de las partas así que súper bien ya hemos enviado el justificante de pago lo hemos hecho y ya lo tenemos una cosa finiquitada así que aquí lo tenemos para que veáis un segundo aquí quito que no se vea mi número de cuenta ya ahí está 820 euros que hemos pagado ya de la inscripción así que una cosita menos y con esto voy a cerrar ya el vídeo de hoy voy a ponerme a trabajar editar vídeo estamos mirando también ya cositas del tema federación hemos creado el grupo de federaciones green power para mirar campeonatos de España de cara a 2024 ya sabéis que cada 2024 vamos a hacer equipos en campeonatos de España de maratón de distancia corta de ultra de 10.000 de trail RFA de trail ferme y os podréis federar para participar como equipos o en categoría máster o en categoría absoluta en prácticamente todas las modalidades y lo mejor no ir a los campeonatos de España solo sino siempre con equipo y gente del green ya estamos organizándolo así que estamos ya pues ahí poquito a poco pico y pala de cara ya a la temporada 2024 y nada ahora sí que sí vamos a cerrar estamos ahí con el hielo en el pie y ya está a trabajar hasta luego